Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los seguidores de Cesar en Español. Hoy vamos a hacer un video muy especial, ya que muchos de ustedes nos los han pedido. Yo sé que muchos trabajan con nuestro Easy Sobly, que ha sido un boom en el mercado, y muchos lo trabajan también con la Epson. Sabemos que con Sogras la calidad de la impresión es premium, aparte que tenemos lo que son las Easy Sobly Inks, las tintas de Cesar especiales para Sogras. Pero muchos de ustedes en Latinoamérica trabajan con Epson y con nuestro Easy Sobly. Entonces aquí tenemos un tutorial completo para que sepan todos los detalles de cómo trabajar Easy Sobly con Epson. Y bien, hicimos este suéter con nuestra impresora Epson L120, que en realidad es la más sencilla de las Epson. Lo hicimos así para que ustedes vean que con una impresora bastante sencilla se puede utilizar perfectamente el Epson, si tienen los parámetros correctos. Nosotros tenemos un perfil especial de Easy Sobly para Epson. Aquí abajo, en la descripción de YouTube, tienen el link para que puedan descargar este perfil. Si no puedes descargarlo, comunícate con nosotros a través de nuestro Facebook, Cesar América Latina. Nos escribes un mensaje directo y nosotros te vamos a mandar un correo con el perfil, y con todas las especificaciones, fichas técnicas del Easy Sobly para que no tengas ningún inconveniente. Antes de imprimir, quiero comentarles que al principio se nos traba un poco la impresora y chorreaba o manchaba de tinta. Muchos nos han hecho este comentario, y es porque estas hojas de Easy Sobly a veces vienen así como dobladas. Entonces, yo les recomiendo que antes de colocarlas en la impresora, ustedes la doblen un poquito hacia el otro lado, para que cuando entre en la impresora, entre bastante recto. Bueno, para todos los usuarios de Epson, nosotros tenemos el perfil de Cesar Easy Sobly especial para estas impresoras. Lo van a poder descargar a través del link que estamos colocando aquí en nuestro canal de YouTube, y también lo pueden pedir por correo, se pueden comunicar directamente con nosotros y se lo vamos a estar haciendo llegar. Lo guardan. Una vez que lo guarden, pueden imprimir desde el programa que mejor les convenga. Puede ser Photoshop, en este momento es el que estamos usando. Elegimos el Cesar Easy Sobly Profile, o el perfil de Easy Sobly de Cesar para Epson, y básicamente va a imprimir con una mejor calidad con este perfil. Es importante saber que el Easy Sobly se imprime del lado mate y no del lado brillante. Así que a nuestra impresión, recuerden que en la hoja de Easy Sobly no se ve totalmente nítida la imagen, se ve un poco opaca, así que no se asusten. Una vez que esto se aplica en la prenda, vamos a ver el color bastante resaltado. Vamos a aplicarlo. Y bien, una vez que tenemos nuestro Easy Sobly, nuestro diseño impreso, lo vamos a colocar como un truco para que se seque más rápido debajo de la plancha de calor por uno o dos minutos, y así no vamos a chorrear la tinta cuando vayamos a cortar en el plotter. ¡Suscríbete al canal! Easy Sobly, al igual que todos los viniles Cesar, está certificado de seguridad para niños libre de plomo. Y por supuesto, aguanta más de 50 lavadas con secadora incluida. Este vinil sublimable es muy flexible, bastante suave y prácticamente no se sienta al tacto. Como pudieron ver, así quedó nuestro suéter súper bien, de verdad. Aquellos que están acostumbrados a imprimir en sublimación, en hojas de sublimación regular con sus Epson, y realmente no han podido trabajar con el Easy Sobly por uno u otro motivo, nosotros también les decimos que hay otra manera, una alternativa de cómo hacer trabajar el Easy Sobly a través de la sublimación con las Epson. Van a imprimir una hoja con este papel de sublimación regular, luego tienen el Easy Sobly, lo estampamos en esta camiseta, y luego sublimamos encima del Easy Sobly con esta hoja de sublimación regular, por el tiempo de lo que es la sublimación, que son un poco más elevado, mayor temperatura. Entonces vamos a ver cómo funciona. ¡Suscríbete al canal! Bueno, esto es una alternativa y queda bastante bien. Lo único es que con Easy Sobly sabemos que la aplicación es apenas por 15 segundos a una temperatura de 150 grados centígrados, y haciendo este proceso de sublimación es un poco más largo, el tiempo es de 45 segundos y la temperatura sería entre 180 a 190 grados centígrados, pero también queda bastante bien. Esto es en caso de que ustedes realmente no puedan imprimir Easy Sobly con su Epson, y esto es un tutorial bastante completo para que todos ustedes que utilizan la Epson puedan trabajar el Easy Sobly de Cesar de la mejor manera. Para más dudas, comentarios, comunícate directamente con nosotros en Facebook Cesar América Latina, en Instagram Cesar-América Latina, YouTube Cesar América Latina, y por supuesto, la página web que está totalmente remodelada con videos nuevos, nuevos parámetros, aplicación, todo un contenido increíble en esta nueva página web de Cesar, finilcesar.com. Para más detalles, más información, mi nombre es Alejandro Rosales, me despido hasta una próxima ocasión de Explosión Creativa.